Y ahora nos vamos con la ballenita del sabor Hola que tal New York City, todo el mundo entero, saludos desde la casa de sonido y BJ Caluda Así que quiero compartirles damas y caballeros un paquete de cabezas móviles, moving heads o como le llamamos los sonideros huevos Así de para que usen en sus diseños estas capas, layers como se llaman, están ya cortadas, algunas están en Photoshop, otras están en PNG Para que las usen en sus proyectos, en sus diseños, espero que las puedan disfrutar Lo único que tienen que hacer pues es suscribirse a mi canal, aquí Sonido Caluda, suscríbanse Y también pueden darle like a mis páginas oficiales por supuesto, son de Facebook, tienen que darle like Ahí están los links para que sean parte de Sonido Caluda, voy a estar regalando cosas continuamente Ahí están los Facebook en facebook.com Sonido Caluda, facebook.com DJ Caluda Espero que pues puedan compartir y disfrutar de estos layers que les voy a dar Yo les voy a mandar la clave para que lo puedan bajar Si me mandan un mensaje en mi Facebook o aquí en el canal, suscríbanse Sonido Caluda, nos fuimos Los Vlogos Te trabajas Con Ven Mes Gracias.